Hola amigos, yo soy Daley Marcial y quiero hablarles de este proyecto que es el Notagrama. Es un proyecto en el que he estado trabajando desde hace tiempo. Quiero que vean la idea. Pongo fichas con forma de símbolos musicales construidas en cualquier material negro. Pongo la ficha en su lugar. Y tengo una melodía en unos altavoces. Puedo cambiar el timbre por aquí. Tengo flauta. Tengo ahora trompeta. Mientras la ficha de play esté en su lugar, la melodía va a reproducirse continuamente. Observen. Vamos a agregar dos notas. Un do por aquí y otro do por aquí. Y fíjense en esta función. Con esta ficha activo el metrónomo. Vamos a escucharlo en un órgano. Vamos a cambiar esta nota para que se escuche mejor el cambio. ¿Por qué no agregamos un silencio de negra para que se escuche un poquito más cerrado el compás? Quiero que vean que no hay botones físicos, no hay leds, no hay pantallas táctiles. La computadora que procesa la imagen está aquí adentro. Aunque esta no es la base definitiva. Este es el prototipo funcional. Hice este video para que vean que ya es una idea que está funcionando. Y los demás aspectos, pues, la verdad es que son mucho menos importantes. Bueno, más bien menos difíciles, pero sí son bastante importantes. La, do, mi, espacio, si, la. Hay muchas cosas que hacer aquí. Podríamos estar aquí horas y horas para que se den cuenta de la capacidad que tenemos. Ya sonó en una tonalidad mayor, ¿no? Porque ya ahora es do, mi, sol, re, do. Fíjense, con esta ficha puedo variar el tempo. Aquí es lento, aquí es rápido. Mucho más rápido. Quiero mostrarles una función que es la que a mí me gusta más. Supongamos que aquí pongo unas notitas. Observen cómo sonaría. Vamos a quitar el metrón un poco. ¿Ya vieron? La, do, mi, si, la, do, mi, do. Bueno, cuando no hay clave, pues, por default detecta la clave de sol. Pero, ¿qué tal si yo quisiera que esto se reprodujera al mismo tiempo? O sea, hacer polifonía. Bueno, para eso está este lugar. Entonces, vamos a escuchar. Ahí está. Se reprodujeron al mismo tiempo. Esta, el sonido de piano, porque como no tengo ninguna ficha aquí, pues sonó piano. Y aquí, como tengo la ficha en el lugar de órgano, sonó órgano. Puedo poner una ficha en el lugar de flauta. Que era, que es este. Y vamos a escuchar. ¿Ya vieron? Ahora ya es un sonido de flauta. Esto es bastante, bastante bueno, porque yo puedo componer melodías a dos voces. La verdad es que hay muchos ejemplos. O sea, podríamos hablar del símbolo de sostenido, el símbolo de demón, la semicorchea. Otro de los que más me gustan, el puntillo. Todo esto es un mundo. Todo esto podemos hacer con el producto. Y bueno, pues por ahora he terminado este video, para que no se haga muy largo. Pero pronto seguiremos explorando las funciones que ya tiene este proyecto. Nos vemos.